Ave María Purísima, en esta cuarta práctica que vamos a tener de la cuaresma, vamos a resumir que la vida se resume en la vida interior, sacrificio e intención del corazón. Si en nuestra vida tenemos vida interior, tenemos ese diálogo con Cristo, si mantenemos momentos de silencio para reflexionar qué decisiones debemos de tener para que todo salga mejor, para que se resuelvan las situaciones difíciles de manera tranquila, de manera correcta, como Dios desea. Si también nosotros tenemos sacrificios en nuestra vida por ofrecerlos a Dios, por amor a los que nos rodean, como una madre que se encuentra un hijo enfermo, ella puede desvelarse toda la noche por atender al hijo y mañana temprano irse a trabajar como si nada. El sacrificio que está haciendo por amor a su hijo le hace recuperar fuerzas, le hace tener vitalidad en su corazón y no se queja diciendo ay pues por mi hijo ya estoy cansada, nadie valora mi esfuerzo, no, ella se da de corazón. El sacrificar nos hace a nosotros olvidarnos de nosotros mismos para que no nos hagamos egoístas pensando solo en nuestras cosas y en nosotros, sino que el sacrificio nos ayuda a voltear los ojos a los demás. Y obviamente el tener una intención de corazón pura, pues nos va a llevar siempre a hacer el bien a los demás. Y nunca, nunca ser mentirosos, dañar a nadie, ni engañar a nadie, ni defraudar, ni traicionar, ni ofender a nadie. Porque lo que estoy haciendo es con pureza de corazón, con pureza de intención, tal como Dios nos lo va pidiendo. Entonces, tener una vida con estos tres puntos nos va a llevar a la felicidad, a la plenitud y a cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, en este día yo te voy a pedir que trabajes en ello. A pesar del activismo que tengas, de todo el trabajo que se te junte, date tu momento para estar a solas con Jesús, para platicar con Él, para hablarle cómo está tu vida, qué tienes que corregir, qué a lo mejor alguna decisión que tengas que tomar, qué debes de hacer, qué es lo que mejor te sugiere Él, para que tú puedas decidir sin arrepentirte, sin fallar o que sea lo más acertado que Dios te quiere dar, sacrificarte en algo, en a lo mejor no ver un programa que tú querías ver, para que esté contenta tu familia que quiere ver otro programa, o a lo mejor querías dejar tu celular, sacrificar tu celular para ir a dar una vuelta con tu familia, o tomar el café con una amiga que tiene algún problema para que le escuches, y la pureza de intención de no ofender, no dañar, no mentir, no calumniar a nadie, sino que lo que vas a hacer, vas a hacerlo de corazón, tratar a los hermanos con amor y sin dobleces, ¿de acuerdo? Bueno, que tengas un maravilloso día, y acuérdate que todas las prácticas vamos a ir ofreciendo a Jesús para preparar nuestro corazón, que esté limpio, brillante, para que Él nazca en nuestro corazón, resucitado con Él, este sábado de gloria que vendrá pronto, y resucitemos con Cristo, ¿de acuerdo? Bendición. 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 Bendición.